Cuando te veo, te veo pasar Yo pienso en los momentos que nos supimos amar Tira una llamada, nada como que no pasa nada Si sabe muy bien Entre los dos pasamos al día Bienvenido dolor, quiso formar parte El amor se fue hace rato, no quiso esperarte Realmente vos y yo, somos algo aparte Eso me pasa por, mi corazón filiante Usaría todo por volver a lo de antes Pero no se vuelve al pasado, por más que te cante Antes y durando, vuelvo a llamarte Él no contesta el ton y yo te puedo librar de ti Baby no es culpa de mi mente Alucino con verte Poder volver a temerte Cuando te veo pasar y me doy cuenta que cuando te veo, te veo pasar Yo pienso en los momentos que nos supimos amar Mirando una llamada, nada como que no pasa nada Si sabe muy bien De los dos ya pasamos al día Pero se sabe Siempre lo hace tener En tu mente pensar Solo se puede apoyar Dime, 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 dime Ay, dime, ¿cuánto hay? Dime, 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 dime Sube el calor Mi El calor Lo hace Tudo bien Gracias por ver el video.